la podrán hacer la podrá hacer de nuevo en la primera chero, 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 vamos a ver chaco vamos a ver, no ha tirado el chero, no ha tirado el primer intento el amigo chero, ahí está el pájaro vamos a ver la posibilidad, tampoco ha bajado, le queda cortito el de Yucatán rapidito Tabarín le mete cuenta de que entrar en la cuadrilla herencia de Rencho listos los muchachos, chaco lo espera, se le hace botas el engrudo allá viene Vídeo Díaz, ¿será? ¿será que la cuaje es? si va a entrar, nuevamente va a entrar, válele, válele Tabarín mis amigos, no escucho los aplausos, la volvieron a hacer esta dupla ¿dónde está el aplauso para los charros? ¿Emiglio? ah cabrón, ayer no daba, allá en el estado de Morelos quería venir a Guanajuato a inspirarse ¿cómo lo ves, chaco? Tabarín, ¿tú qué puedes decir? muévele la cabeza cuando menos, dice que de 10 y usted, el hombre de Tecac, Yucatán dígale chulo, hermoso, pelaná eso chingana nomás muchachos, qué chulada herencia de Rencho llevando simple y sencillamente lo mejor de cada jugada le mandamos saludos a toda la gente que...